En el Senado de la República ya se ha dado a conocer la información de que en promedio en la última semana tres periodistas fueron agredidos de manera continua, diaria, tres por día en el Senado de la República. No dude que también están las agresiones a la orden del día. ¿Con qué vamos? Vamos a Cámara de Diputados, con Diego Rivero, ahí tienen la información. Mire, Cámara de Diputados publicó ya el decreto por el cual de manera oficial, ya en tiempo, quedan electos los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral. Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados publicó el decreto relativo a la elección de tres consejeros electorales al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril del 2017 al 4 de abril de 2026. En la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 41, base quinta, apartado a, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretó electos a la ciudadana Dania Paola Rabel Cuevas, al ciudadano Jaime Rivera Velásquez y a la ciudadana Beatriz Claudia Zavala Pérez para ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. La Cámara de Diputados precisó que los consejeros electorales rendirán protesta ante el Consejo General del INE en sesión que se convoque para tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 36, numeral 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los nuevos consejeros electorales fueron electos en la sesión del pasado 30 de marzo por el Pleno de la Cámara de Diputados. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno y vámonos al estado de Veracruz. Mire...